¿Quieres saber cómo posicionarte y cómo hacer negocio en LinkedIn a través de esta formación de cómo vender en LinkedIn? Lo que vas a hacer desde un principio te vamos a mentorizar paso a paso a cómo hacer una buena estrategia, cómo saber quién es tu cliente, cómo alcanzar a tu cliente, cómo generar conversaciones y también una estrategia de contenidos como no puede ser de otra manera. Todo eso desde el principio hasta el final. Está basado en toda nuestra experiencia. Llevamos desde el 2007 gestionando perfiles profesionales y de empresa y hemos volcado ahí toda la información tanto en vídeos como en plantillas y paso a paso aprenderás a cómo ser muchísimo más efectivo en la red profesional por excelencia que es LinkedIn. Sirve tanto para empresas como para profesionales. No es un curso al uso, no es un curso normal. Ahí volcamos toda nuestra experiencia, todos los tips, los hacks y de una manera fácil y entendible tendrás además un soporte a través de WhatsApp para todos los que hacen el curso de cómo vender en LinkedIn. Si quieres más información, haz clic y nos vemos dentro. Ah, por cierto, si además quieres una mentoría después del curso también te ofrecemos una a precio especial. Nos vemos dentro. Un saludo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.